amigos de rancho y motoros hoy les voy a enseñar algo muy sencillo y muy rápido cómo probar si su batería sirve o no sirve en su casa en este momento nos damos cuenta que si está cargando el carro o sea que el problema no es alternador apague el carro ahora sólo abran el switch húndale el botón sin pisar el está abierto prenda de luces póngale estacionarias si el radio prende póngaselo suba un poquito estamos viendo lo que se le está poniendo lo mínimo que es el el consumo porque en este momento el carro no está sino abierto el switch y y prendido el radio entonces tenemos que mirar se deja más o menos entre cinco a diez minutos con todo prendido luces de eso depende del carro no porque por ejemplo un carro de esos que las luces son 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 luces de led y eso consume muy poquito pero igual el carro no tiene que en que en póngale diez minutos bajarse de 12 si esa batería se baja de 12 es porque esa batería no sirve si la batería se sostiene en 12 yo por lo que veo esta batería no sirve porque ya lleva muy poco tiempo de consumo y ya prácticamente está llegando a los 12 o sea que si usted deja este carro una hora parado o así sea sin tener nada prendido va a ver va a haber un desgaste pero entonces esperemos a que esto y vuelvo les digo voy a esperar los cinco minutos y les digo como bueno como pueden ver después de no pasar ni siquiera cinco minutos y sólo con el radio estacionario de luces prendidas este carro ya se bajó de dos él debe quedarse en 12 25 12 30 es lo mínimo que baja es a 12 20 y así se debe sostener porque para eso la batería que dice que tiene una reserva se debe sostener con luces prendidas y todo prendido como mínimo como mínimo como mínimo una hora y usted debe al estarte en este momento puede que ya al estarte ni nos dé el estarte a ver a ver si funciona bueno tuvimos de buenas que nos prendió apáguelo pero si ustedes dejan este carro una hora ahí quieto en una hora ya no van a tener batería y no es un consumo porque si es un consumo tendría que ser muy evidente para que para que el carro se consuma todo ese voltaje que se comió en menos de cinco minutos entonces esa es como se hace una prueba si el vídeo le sirve de algo suscríbase y compártelo y déjenos un me gusta o déjenos como la prueba usted para nosotros también compartir eso buen día y buenas fiestas para todos gracias